Voy a ver si está Granny 3 en Steam, si no, cagamos. Granny 3. ¡A la mierda! Ok, comprar. Estoy comprando para próximamente instalar, ok. Chat, eh... ¿Cómo es el Granny 3? ¿Tiene distintos finales? ¿O qué onda? O es... Se escapa y listo. Es jodidamente difícil. ¡Bue, pancada, pancada! Eh... No me la bajes. Ok. Momento. Leon Scott Kennedy... Juega Granny 3. Bueno, ¿se pica o no se pica? Che, me está dando mucho calor con la chaqueta, eh. Pero bueno, por ahora me la voy a dejar. Eh... ¡Panca! ¡Panca! Ok, Granny 3. Según ustedes es ultra difícil. ¡Ultra difícil! Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, también se supone que tiene distintos finales. No me digas que ahora el viejo... No me digas que ahora el viejo dispara. Puede ser que ahora el viejo dispare, eh. Para... No se puede poner en modo practicar. Acá, practice. Perfecto. Granny and Grandpa is on vacation. ¡Ey! ¡Hay otro fantasma! ¡Ese es el que estaba en Granny 1! ¡Este! ¡Ese es el que estaba en Granny 1! Ahora puedes explorar la casa más fácilmente. Pero no sin extraños. No. Pero no sin peligros. El inglés a tope. Si dropeas algo en el suelo, Granny vendrá. Grandpa no va a escuchar... O sea, el abuelo no va a escuchar muy bien. Igual que en el Granny 2. Si ves a Slendrina, que es esta, es la Chilindrina Llorona, mira para otro lado lo antes posible. Ok, es como un Balloon Boy en el Final Fantasy 3. Algo así. Teddy is pretty important. O sea, Teddy es muy importante. No sé quién es Teddy, pero supongo que será un oso. Ah, el oso que se deja en la cuna, como en el Granny 1. No lo sé. Si estás atancado en una trampa de oso, holde a la F para liberarte. Sí, eso ya lo sé. Y te podés esconder abajo de las camas y en los armarios. Igual que antes. Y tengo cinco días para escapar. Ok. Voy a practicarlo primero, obviamente, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿No va? Uy, el fitito, boludo. El fitito estaba en el 1, ¿no? El fitito no estaba en el 1. Con el que salías del garage. Ok. ¿Me sirve? Me sirve, me sirve. Tiene como Flow Monster House. Aunque nada que ver, ¿no? Pero la madera más acordará de esa casa. Quiero esa entrada, ni que fuese un castillo. Ok. Supongo que el fitito es uno de los lugares por los que me puedo ir. Es una de las salidas. El fitito. Me quiero ir en el fitito, ¿eh? Me cago a tiro. Día 1. God. ¿Me puedo ir en el fitito? Yo me quiero ir en el fitito. Ok. A ver. Supongo que... Según ustedes dijeron, es extremadamente difícil. Vamos a ver. Ah, que necesito una llave, boludo. No te lo puedo creer. No me jodas. O sea, ¿de dónde...? Ah, acá. ¡Uh! Con esto forzo la cerradura. Perfecto. No es una ganzúa, pero hacemos cosas. Oh, sí, es una ganzúa. A ver. Ok. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Puedo forzarlo? Se necesita la padlock key. Ok. Perfecto. Hay dos cosas de... No sé qué es. Acá hay un pozo. No sé si puede venir acá Granny y Grandpa. No lo sé, ¿eh? Pero puede ser. Todo es posible. Lo que sí, no estoy escuchando ningún paso de nada. Ni de Grandpa ni de Granny, ¿entendés? No estoy escuchando ningún... Pero ningún paso. Ese es el tema. Ok. No hay absolutamente nada. No sé para qué quiero abrir esto, entonces. Porque no hay nada. Ok. Acá tampoco hay nada. Pero voy a mirar para este lado, ¿eh? O sea, si veo a Slendrina, entonces tengo que mirar para otro lado lo antes posible. O sea, si me aparece acá, hago así y miro para otro lado. Ok. Ok, ok, ok. Ok. ¿Esto qué tiene? I need a crowbar. Ah, ese... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Pero no pensé que me iba a hacer eso en el mouse. En la mira, boludo. Me cagué todo. O sea, a su madre. It doesn't work. Necesito una moneda. ¡Oh, mierda! Pero ¿dónde está, boludo, granny y coso? Maybe I can break the glass. O sea, romper el vidrio. No sé con qué, pero... Y lo está bloqueando desde adentro esto. Ok. Supongo que esta será otra salida, ¿no? El tren... ¡Ay! No, amigo, alto ruido. Decime que no viene la pelotuda. ¿Y acá qué hay que hacer? ¿No hay que hacer nada con esto? Me está dando miedo porque no aparece ni gran ni ni grampa, boludo. Me estoy cagando todo. Me da miedo que no aparezcan. O sea, que aparezcan me daría también un poco de cagazo y frustración y desesperación. Pero me da un poco de cosa que no aparezca, ¿no? Una palanca. O sea, una... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso me mata? Ah, es verdad que es práctica. No, eso no creo que me mate eso. Eso no me va a matar eso. Concha de tu madre. Pero pará, pará. Ah, es cierto que es práctica. Qué pedazo de estúpido. Soy un mamahuevo, boludo. ¡Salí! GD. Uy, falta una, boludo. ¿Y la tabla para qué concha es? ¡No! ¡Me bugueaste la tabla! No, también se buguea. Todo se buguea, boludo. Pará, ¿y dónde está la casa, boludo? ¿Qué está? ¿En un piso arriba? Lo que veo es que es re difícil porque no hay armarios, boludo. Es increíble. ¿No hay armarios, amigo? En la casa seguro que sí, pero abajo no hay. En la casa hay un solo escondite, que es el túnel. Fósforos. Ok. Ok. ¡Es fitito! ¿A ver qué le falta al fito? ¿Qué le falta al fito? Uy, está medio... Le falta todo. Si esto anda, pega en el palo, boludo. Si esto anda... Si esto anda, cuidado. Porque le falta de todo esto. ¿No me puedo ir en el fitito? No, no me puedo ir en el fitito, boludo. No te lo puedo creer. Qué cagada. Necesito un bridge crank. ¡Ah! ¡Un cocodrilo! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Terrible! Yo digo, va a venir de abajo. ¿Qué onda? Y de repente me come un cocodrilo. Esto va a estar medio complicado, ¿eh? Es lo que yo siento y pienso. Ok. Lo bueno es que esta no está trancada otra vez. A ver, esto sí... Esto sí me puedo esconder. O sea, de tu madre, estúpida idiota. A ver, lo de salandrina... Lo de salandrina, ¿qué era? Una salamandra. Eh, lo de... Slendrina... Me hace cagar un poco, pero no es nada del otro mundo. Tipo, lo esquivo fácil. ¿Entendés? Como que me hacen... Me giro, me giro y listo. Pero si te está corriendo gran y de repente te sale de slendrina, cagaste. ¿Entendés? Nada, nada y nada. Y esto, nada. ¿Y acá? No hay electricidad. Amigos, re tryhard, boludo este. Firewood. Un tronco. Ah, y con los fáforos, ¿no? ¿Y para qué concha quiero encender la... La fogata? No entiendo. O sea, ¿para qué quiero encender la chimenea? El barrel full of water. Ok, tendría que conseguir una botella o algo, ¿no? Imagino. A ver, voy a llevar el tronco este a donde tenga que llevarlo. ¿Pero esto va abajo? Del gran y dos al gran y tres hay mucha diferencia, yo creo. Y no creo que el piano suene tan fuerte como sonaba antes. La concha de tu madre. Hasta que me parió. There is no electricity. Esto seguramente que es para mover objetos que se te hacen difíciles de mover, ¿no? O debe ser un ascensor como los que ahí están en la casa de... En las casas esas, que son un ascensorcito. Amigos, esto es muy tryhard, ¿eh? Uy, acá hay un arma. Probablemente un revólver. O algo así. Si yo miré un video para el primero, para esto voy a tener que mirar 30 videos, ¿eh? Amigos, es demasiado tryhard esto. No puedes ir así de tryhard. A ver, la apuesta es que me faltan una banda de objetos y no encontré nada. Voy a necesitar ver un video porque si no esto va a ser cualquier cosa, ¿entendés? Necesito ver un video, enterarme un poco más de los objetos y dónde están y todo eso y le doy. Esto es re complicado, amigo. Creo que de todos los grandes, obviamente, este es el más tryhard de todos. Es terriblemente tryhard. Y hay mucho recorrido de cada cosa a... Te conseguís algo de la llave del tren y la tenés que bajar cuatro pisos, más o menos. Tipo, es demasiado, boludo. Y no hay tantos escondites como en el Granny 1 y 2. Ok, perfecto. Yo no sé si Granny viene al sótano, pero calculo que sí, ¿eh? Debe ser unos lugares con los que viene. ¿Por qué tarda tanto esto de la llave, amigo? No solía tardar tanto, creo. Uy, estoy escuchando a los viejos en el patio, boludo. Lo puedo creer. No hay nada acá. Espero que me den todos los objetos que necesito, porque si no, cagué fuego, ¿eh? Ah, me tengo que acordar que está el lendrina también. El lendrina mandarina. Amigos que se escuchan, pero no sé dónde están. Ahí necesito un coin. Acá necesito la piedra del... De la... ¡Ah! ¡No, esto hace ruido! No, esto también hace ruido. Me cago en la puta. Ok, la hueá ponqui. Ok, ok. Está en un lugar un poco perturbador la hueá ponqui. Sí, pero... Lo acepto. Está viniendo, ¿no? ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Lo que pasa es que debe estar en la loma del orto, boludo. O por ahí no viene acá el sótano, ¿eh? Ahí está viniendo. Hostia de la puta. Amigo, me molesta demasiado el pelotudo ese que me sigue. ¿Qué hace? ¿Qué pone una trampa en mi cara? ¿La concha de tu madre? ¿Es una pelotuda? Que voy a esperar a que se vaya y voy a ir al tren, ¿ok? Porque tengo que abrir la puerta con el bicho. ¡No! ¡Soy un pajerto! Amigos, que estaba moviendo el teclado y tiré sin querer la hueá ponqui, boludo. Y vino otra vez la estúpida. ¡No! No quería que venga de vuelta. Quería que... Sí, yo también te veo. Amigo, estoy seguro que si tiro esto... No, no. Si tiro eso... Va a venir de vuelta, boludo. Seems to be some king of sensor. ¿Cómo? ¿Sensor de qué? ¿Qué tengo que poner ahí, chat? ¿Sensor de qué? ¿El ticket? ¿Ahí es el ticket? ¿En serio? Ok. No me dejó de poner... Me puso trampa en todos lados, boludo. Alto ruido, así. Ahora voy a hacer una cosa, boludo, porque si no... Si no, no me voy mal acá, boludo. Rejé de la vieja. ¡Rejé de la vieja! No, mirá dónde puso una trampa, amigo. Ay, Dios mío. Mirá dónde puso una trampa. ¿Y el viejo qué onda, boludo? Ah, pero una escopeta se me va a volar a tres dientes, boludo. Ok, una bala de escopeta. Acá no hay nada. ¿El viejo qué estará en la habitación de arriba? ¿La safe key? Ok, la safe key. Ok. Acá no hay nada. Amigos, que nunca encuentro objetos yo. Ok, fósforos. ¿Me sirve para el cuervo? Ok. No hay nada, amigo. No es que no hay nada. ¿Puedes creer que no hay nada? ¿Y por qué ahí va la escopeta? ¿Por qué ahí va la escopeta? No, dale. No, no. El viejo no estará acá afuera, ¿no? No estará dentro del fitito, ¿no? Oye, el viejo no está, ¿eh? Tiene miento de que duerme. ¿Me perdió? Ah, God. Para, voy a ir arriba ahora. Voy a ir arriba. Voy a tirar la weapon aquí en la cama, boludo. Ok, acá tiene que haber algo. Esto es en el cuervo. Hay otra cosa. No te lo puedo creer. No voy a abrir esto ahora. Lo voy a dejar simplemente ahí. Ok. Entonces hay otra cosa en la parte de abajo. La safe key yo la había visto. ¿Dónde estaba la safe key? No. No, no. No, no, no. Me quedé trabado. Qué juego. Ruleo malo. A casa, sentate. ¿Y el viejo qué hace? ¿Está durmiendo? Quiero comprobar algo. No, tiene la escopita el mamá huevo este. Tiene la escopita, boludo. La puta madre. El viejo está... No sé. No sé. Amigo, esto es retraíjar. No sé ni cómo estoy vivo, te lo juro. No sé ni cómo... Verga estoy vivo. Amigo, ¿dónde estaba la safe key? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba la safe key, boludo? La había visto yo. La safe key estaba en la mesita que está al lado de la puerta principal. Pensé que había dejado la escopeta en la mesa. Era una sartén, boludo. Nada que ver. ¡Nada que ver! ¿La safe key? ¿Y ahora dónde iba la llave esta? Ah, en el baño. No. ¡Ah! Me cagué todo. Decime que no me ve. Si no, no tengo escondite, amigo. Amigo, el viejo ese tengo que sacarle urgente. Tengo que sacarle la escopeta porque es un peligro, boludo. Es un peligro. Encima, claro, Granny va a estar ahí porque escuchó el tiro de escopeta y estoy seguro que viene. Contará como un sonido también para Granny, ¿eh? Está con los hacks, seguro. ¿Acá? Ok, ok, ¿acá? El British Crank. ¿Y para qué quiero esto? Yo esto para el puente. ¡No! ¿Qué tal? Eh, pero no voy a poder correr acá. Ay, sí puedo correr. A ver si acá hay algo. No hay nada. Ok. Ah, me estoy... No sé cómo. Estoy vivo. Voy a ir a buscar piedras al... Voy a ir a buscar piedras, ¿ok? ¿Para qué Robles? Para básicamente sacar la escopeta al viejo de ese, boludo. Mirá, acá hay una piedra, God. Tendría que encontrar dos piedras. Me sentiría safe. Porque una necesito para el vidrio y otra para el viejo. ¿Dónde está la piedra? ¡No! ¡Salí, mamahuevo! No hay nada acá, ¿eh? Allá hay otra piedra. ¡Eh! Más balas de escopeta, pero... Pero si... ¿Hay escopeta en el juego? ¿Hay una banda de balas de escopeta por todos lados? ¿Hay escopeta? ¿Dónde estará la escopeta? God, tengo otra piedra. ¡Pero Stax, ahora no quiero jugarle contra! ¡Estoy te rescateando Granny! Ok, necesito los fósforos. Me los voy a quedar en la mano. ¡Salí, salí! A ver si está el tronco por acá. Acá hay más balas de coso. Ahí está el jarrón. Necesitaría el tronco. ¿Dónde está el tronco? Ok, yo necesito subir ahora. Antes de que ella me vea. Ok, perfecto. Necesito subir. Necesitaba subir un montonazo, ¿eh? Era lo más necesario. ¡El coco! Ok, esto hay que tirarlo por una ventana o algo. O sea, agarré el coco porque ahora voy a subirme al techo y después del techo lo tiro al patio para que ya esté al lado de la guillostina. ¡Ah! ¡Oh, concha de tu madre! Necesito subirme al techo. Oh, amigo, la slendrina, boludo. A cagar a piña la slendrina. A ver qué hay en el cuervo. No me pegues. ¡No! ¡La llave del tren! Mierda. Ok, vamos a tirarle el coco. Hay otra piedra ahí. La pata con un coco de acá. No, bueno, no se partiría, pero... A ver si va la vieja a buscar el coco. ¿Te imaginas que va a buscar el coco? Y después se lo come y dice... ¡Me comí un coco! ¡Ah! ¡Ah! La concha de slendrina. No, no anda más este bubu, boludo. Tengo que hacerlo con la onda. No te lo puedo creer. Es más tryhard que lo que yo vi en el video. Ok, voy a tener que ir a buscar la onda ahora. Pegarla al viejo y... Ok, la onda está ahí. ¡Jod! ¡A casa mala! ¡Sentate! El viejo más sordo que... Que no sé, boludo. Ok, God. O sea, pero pará. Ahora necesito buscar todas las cosas. ¡Voy a matar al cuervo! ¡Me chupa tres pingos el tronco, el fuego y tu hermana! ¡Uy, guarda que está acá arriba, creo. ¡Viejo! Bueno, quiero que se vaya. No lo quiero matar. No lo quiero matar. No lo quiero matar a él. Quiero matar al... Bueno, lo podría matar también. ¡Viejo! Andate para abajo de la escalera, ¿eh? Perfecto. Viene ahí, viejito. Esto es un caporonga. Perfecto. Y ahora yo subo. God. Entonces voy a matar al cuervo con un escopetazo. ¿Por qué? Porque me evito pasos. No voy a tener que conseguir el tronco. Si no, que directamente me lo mato con un escopetazo. A no ser que el tronco esté acá. No hay nada. Amigo, es que... No hay nada comparado a todo lo que yo veo después en... Ok. A ver, cuervo. A ver si nos entendemos. Escuchame. Yo sé que vos tenés la llave del tren, pero yo la necesito. Entonces, o soy yo o sos vos. Y soy yo. ¿Entendés? ¡No! La va a agarrar, ¿no? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me suena el corazón? ¿Me va a venir la vieja? Pará, acá no creo que suba. Es imposible. Es imposible que suba el techo. Es imposible. Ah, igual está muerta, pero... ¿Por qué me suena el corazón? Ah, porque maté al cuervo y suena el corazón. Ok. La llave del tren necesito que esté. Bueno, ya la podría llevar abajo para tener todo cerca. Me están faltando cosas, amigo. Me están faltando cosas. Yo quiero buscar la onda también. Los fósforos ya no los necesito. Eso es bueno. ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? ¿La crowbar? Ok, necesito la onda. El otro objeto que necesito es la onda, ¿eh? La puta que te parió Selendrina y tu madre. No, ¿cómo? 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 ¿Cómo que es modo de demonio, boludo? ¿Se pusieron en modo demonio? ¿Por matar a la mascota? ¿No te lo puedo creer? Un poco más y me hacen un hilo en Twitter, boludo, por matar al cuervo. ¿Para qué esta cosa necesitaba la... la... No te lo puedo creer. ¿Ahora qué sé? Ahora que no están por un tiempo, cuidado, ¿eh? Uy, la Shed Key y la crowbar. Ok, primero voy a hacer lo de la crowbar. No, ¿cómo que la alarma? ¿Por qué? Si no, me vio. No, esto no lo necesito ahora. No, no, dale, no. ¡Ah! Porque a la vieja la había dormido. La dormía la vieja. Ay, pensé que era la vieja y era el transforme de ese, boludo. Jet Trichar, mano. Jet Trichar. Tengo que hacerlo de... ¡Ah! La onda también la necesitaba para el... Para los jarrones. Porque está... Está asfixiado el bug. No te lo puedo creer, amigo. Para, el viejo ahora debe estar vivo. Pero la escopeta está en el patio. Ok, acá no hay nada más, ¿no? No habrá venido otro pájaro y cagó algo ahí. Ok, ahí hay más balas de escopeta. Ahí hay un montón de piedras. Ok, me sirve. La escopeta sigue ahí, no creo que la agarre ahora, ¿eh? No creo que el viejo ahora agarre la escopeta. Generator cable. ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué era esto, amigo? No me acuerdo. ¡Ah! ¿Para qué era esto? ¡Ah! Es que no me acuerdo dónde iba. ¿Es lo del ascensor? Bueno, la aposta es que si es lo del ascensor no me estaría interesando, ¿eh? A ver, algo que me estoy dando cuenta es que me están faltando muchas cosas. Necesito buscar la jet key y necesito la onda, boludo. Voy a juntar piedras al patio, me voy. Nos vemos en el patio. Voy a agarrar esto para que la granny se venga para acá. Yo me tiro. Guarda que no esté el viejo acá, boludo, porque cagué, ¿eh? Creo que el viejo está por acá. Creo que el viejo está acá al lado, mío. No, está afuera. No habrá agarrado la escopeta, ¿no? Bien, necesito hacerlo del coco. El coin. ¿Y dónde hay más piedras? Necesito piedras. Por acá habían piedras, creo. Ok, tengo el coin, ahora lo bajo. Amigo, por acá se veían piedras cuando yo estaba arriba, ¿eh? Mira, acá hay una. Necesito dos piedras. Tengo una, perfecto. Me falta otra. Ahí hay otra. Y ahí me voy a fijar lo que hay ahí. ¿Eso es la madera? Es la madera, ¿no? Ok, la madera la voy a necesitar. El coin lo voy a dejar acá ahora. ¿Me vio? ¿Me vio? No me vio, ¿eh? No tiene pinta de que me haya visto. Ahí sí me vio. Ok, voy. Ok, esto es misión imposible. ¿Está modo demonio o algo así? Yo creo que la voy a matar. ¿Por qué? Porque tengo ganas de matarla. Ahora va a venir el viejo, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque si viene acá me caga la vida. Digo, cuidado porque si viene acá me caga la vida. Y efectivamente me cruzo al viejardo, boludo. Voy a agarrar esto por las dudas. Y voy a subir por acá. Porque necesito ponerlo de la tabla. Después voy a tener que ir a buscar el coin de vuelta. Y voy a tener que volver a buscar mamabicho. Amigo, no se pone. Amigo, no se pone. Ah, la R. Ah, terrible. Ok, God. ¡El acelerador! Ey, ¿qué estoy jugando? Pará, pará, pará. ¿Qué estoy jugando? ¿No estaré jugando demasiado? Estoy jugando demasiado, ¿no? Tipo, ¿qué demonio juego? Ok, voy a tener que buscarle el coin. Porque necesito la moneda. Pero, ¿qué demonio juego? Pará, voy a hacer un dos por uno. O sea, voy a buscar la onda. Y de paso dejo el acelerador, ¿entendés? Y probablemente atraiga a Granny para que no sea una molestia. Aunque Granny está muerta, pero probablemente ahora revive. Ah, y acá ¿qué es esto? ¿Qué es? La Shed Key. Uh, esto también lo necesitaba, boludo. Ok, voy a hacer una cosa. La voy a dejar acá lo más cerca que pueda. Granny creo que está viva de vuelta, ¿no? Efectivamente, Granny está viva. Ok. Voy a rápidamente ir a la... Voy a agarrar la onda. Me voy a ir acá. A la tienda. Perfecto. Ahora ella va a venir acá. Yo voy a tirar esto así, tuki-tuki. Para que venga acá. Cuando escuche la puerta me voy. Cuando escuche la puerta me voy. A ver, ahí está yendo, ahí está yendo, ahí está yendo. Se va a escuchar la puerta en cualquier momento. En 3, 2, 1. Ah, ¿se quedó ahí afuera? Ahí está. Gold. Perfecto. Entonces ahora me voy. Ahora puedo hacer lo de los dos jarrones. Que voy a aprovechar a hacer eso porque Granny no está arriba. Y puedo aprovechar. Aunque bueno, si me ve el viejo, cagué. Si me ve el viejo, cagué. Pero bueno, no importa. Y ahí tengo la Shed. Ok. ¿Quién me vio? Esa era Eslendrina, ¿no? Creo que sí era Eslendrina. Ok, tengo uno. Y ahí tengo el otro. Ok. Ok, Gold. ¿Qué demonio juego, por el amor de Cristo? Para, esto estunea a Granny, ¿no? Me interesaría si estunea a Granny, ¿eh? Pero para, voy a tener que subir. Necesito estunear a Granny. Porque tengo que tirar los dos jarrones. Ok, la estuneé. Perfecto. Ahora voy a tirar. Para, para. Ahora que está estuneada, voy a subir. Porque el otro jarrón está del otro lado. Y la única forma que tengo que entrar es este agujero de acá. Así que voy a tener que hacerlo así. Así. Tiro este jarrón acá. Y este. Ahora que en Granny no está, o así. Me tiro por acá. Voy a hacer ruido para que venga acá y yo pueda bajar. Es más, tiro un jarrón y hice ruido abajo. Pero ahora tengo que tirar otro, ¿ok? Porque necesito los dos jarrones con agua. Para, ¿y la padlock key yo la encontré? No, creo que, creo que no, ¿eh? Pero el agua que activa. ¿Qué activa lo del agua? A lo mejor simplemente es otra vida, ¿eh? ¿Qué activa el agua? ¿Cómo maldita mente está jugando? Yo no sé cómo maldita mente estoy jugando. Pero supongo que el estar disfrazado de Leon Scott Kennedy me está dando la ventaja. Ahora tiro otro jarrón. Y con esta crowbar voy a hacer ruido para yo poder bajar. Porque ahora va a ir para abajo. Y no quiero que vaya para abajo. Quiero que venga para acá arriba. Para que yo pueda bajar. ¿Entendés? ¿Ves? Ahora necesito que venga acá arriba. Ok, acá hay balas de escopeta. Necesito que venga acá arriba. Ahí está subiendo. Ahí viene. Perfecto. Y ahora yo me tiro. Agarro los jarrones y los lleno. De agua. Perfecto. It's full better. No drop it. Ah, no lo puedo dropear. Lo tengo que llevar así o así abajo. Nah, increíble. Tengo que llevarlo así o así abajo. Decime que el viejo no baja. Ah, la jet key. Necesito también. Ok, ok, ok. Me estaba olvidando de eso. La jet key es importante. Ok, no estaba acá. Estaba más acá. Acá está. Ok, perfecto. No se queda eso, eh. No se queda eso, pero bueno. ¡Ay! Estaba mirando el chat. Estaba mirando el chat, boludo. Me cagué todo. Ok, el coin, ¿dónde estaba? ¿En la escalera estaba? Necesitas la padlock. Ah, es verdad que te daba algo. Ok, es que la padlock, ¿dónde la encuentro, boludo? La necesito para ahí. A lo mejor está en la shed. En la shed. Puede ser, eh, que esté en la shed. No, encima me vio el viejo. Ok, voy a necesitar que me busque. Necesito bajar para perderlo. Acá al lado, perfecto. Ahora voy a hacer sonido para la granny. Así yo puedo bajar tranquilo. Granny, vení. Perfecto, genial, excelente. Ahora agarro este. Lo llenamos también. Y vamos directamente al sótano. Ok, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Ok, esta trampa... Cuidado con esa trampa. Cuidado con esa trampa porque creo que si se me pongo... Si me comía la trampa, se me caía el jarrón, eh. En la parte donde está la puerta principal. Ok, me falta la padlock. Necesito hacer lo de la shed key y lo del coin. Ok, perfecto. Voy a ir a buscar el coin, creo. Ah, de paso voy afuera, hago lo de la shed key y después hago lo del coin. Eh, lo veo bien, eh. Ok, ahí está el viejo. Vangar un segundo. No, Granny no. Ok, a ver. La podría matar de vuelta, pero es que... Me da un poco de paja. Voy a agarrar la piedra por las dudas. Yo creo que llego antes de que venga Granny. Es más, acá la pierdo. Yo creo que acá la pierdo, eh. ¡Oh, el viejo! ¡No! ¡No! Ok, la vieja se fue, pero el viejo no, eh. Espero que se vuelva. Que no venga por acá, que se vuelva, eh. ¿Se volvió? ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay, pajera del orto! No me podés hacer eso cuando estoy buscando al viejo. Estúpidemente. ¡No, el Teddy! ¡No, no, no, no! No, no, el Teddy, no. Ahora no. ¡No, vienen endemoniados! ¡No, no! Dije, claro, en el modo práctica no está esto. ¡Ah! ¿Y el viejo? ¡Ay, me voy a trabar! ¡Ay, no te trabes con la escalera! ¡Ay! ¿La vez que más rápido subí la escalera? Yo no sé cómo, pero es la vez que más rápido la subí. ¡A tu casa, puta! Ok, y Granny no creo que suba acá, eh. Lo dudo muchísimo. Ok, ok, se va. Me deja la padlock key. Godinez. ¿Se me terminó? ¡Se terminó el tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk! ¡Se terminó, eh! Ok, tengo la padlock. Voy a revisar la padlock y despago lo del coin, ok. Voy a volver a hacer esto. Perfecto. Y ahora que tengo la padlock, gold. ¿Qué demonios estoy jugando, amigo? ¿Cero muertes? Eh, ahora me muero. Ok, abajo no había nadie, que yo sepa, eh. No debería estar abajo la vieja. No debería haber nadie acá y lo debería hacer solo. El fusible. Pero ¿para qué quiero esto? Ok, el fusible era para... ¿Tiene la escopeta? ¿Cómo? Ay, no te lo puedo creer. Ok, tengo que sacarle la escopeta, eh. Tengo que sacar la escopeta y matar a la vieja. ¿Cómo que acá no está la onda? ¿Cómo que acá no está la onda? ¿Dónde...? ¿Dónde está la onda? Ay, la onda me debe haber quedado arriba, boludo. Ok, ahí está el tronco, que no me sirve de nada ahora. Es que, claro, yo no sabía esas cosas de que... ...te ponía el coso en modo maldición, ¿entendés? Y cuando matabas al cuervo y esas cosas. Con permiso. Con permiso. ¡Con permiso! Esto sí me sirve. Tengo que recuperar la escopeta. A la vieja solo la puedo estunear, pero al viejo lo puedo matar, eh. Al viejo lo puedo matar. A ver, me queda lo de la llave. Necesito matar al viejo. La granny no me importa. Al viejo sí. Hay que buscar al viejo. Acá está, creo. ¿Dónde está el viejo? ¿Está afuera? ¿Viejo? ¿Viejo? Ah, me faltaba lo de la coin. Ok. ¿Qué era esto? Ah, la shed key. Ah, para acá van los cables. Ok, pero los cables no me sirven ahora. ¡Ah! Y ahí doy la corriente. Ok, ahí doy la corriente. ¿El viejo dónde está, boludo? Si lo mato, yo agarro las balas del auto, eh. Y mato a la vieja, olvídate. Y voy a hacer todo lo que me queda. Necesito encontrar al viejo, boludo. El viejo suele salir a rondar por la calle. O sea, por la calle. Por su country. Por el patio. A ver, en realidad tengo piedra suficiente para matar a la vieja de vuelta. O sea, estunearla. Creo que hice ruido. Pelotudo, estúpido, idiota. Es que necesito ver al viejo, amigo. Y el viejo tiene escopeta, boludo. Está rotísimo. El viejo está más roto que la mierda. Andás a ver la puntería que tiene, boludo. Por ahí tiene una aim de la puta madre. Estará durmiendo también, ¿no? La voy a tener que estunear, boludo. Porque no la puedo matar. Ok, durmiendo puede ser que esté acá arriba en el piso. Oh, dame la escopeta. Voy a recargar la escopeta con algo de acá. ¿La tren key? ¿Cómo? ¿Me robó la llave del tren o qué? ¿Y la escopeta? Yo no puedo creer que me robe la llave del tren, boludo. Está loco. Está demente. Aquí, lo voy a matar. Y a la vieja también, ¿eh? ¿Viejo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Esos bugs? ¡No! ¿Qué es? ¿Una escopeta o un beso a un príncipe que despierta princesas, boludo? No entiendo un pito. Yo no te lo puedo creer, boludo. Y encima ahora va a tener la escopeta, amigo. La puta madre. Y no me acuerdo dónde quedó la onda ahora. Y no tengo piedras. ¿La que me parió? Le agarré a una piedra. Necesito hacerlo de la moneda, amigo. Necesito hacerlo de la moneda y necesito una onda. Otra vez la onda, boludo. Yo te lo puedo... No, no seas puto. No seas chupamafabla, boludo. ¿Ok? Grani, por favor. No estés por acá. Por favor. Que necesito irme al sótano. ¿Ok? La concha. ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡No! ¡Este es peor! ¡Este es peor que Grani, boludo! ¡La puta madre! ¡El coin! ¡El coin! ¡El coin! ¡El coin! ¡El coin! ¡Dame el ticket! ¡Tengo el ticket! ¡Dame el acelerador! ¡Hace esto! Ok, ok, ok. Me voy a esconder por las dudas, ¿eh? Yo sé que me va a abrir las puertas, pero me voy a esconder, amigo. ¡Ay, amigo! Pero... ¿Qué está pasando? Encima me muero por timings y me muero por bugs. No te lo puedo creer. Hay alguien acá. Ah, no. Es el viejo que está arriba. Que está afuera. ¿Te imaginas que miraba para el costado y ahí estaba el viejo? Me iba al lobby, boludo. Ok, el acelerador. Creo que me falta la llave del tren. Y... ¡Ay! ¿Dónde estaba eso? ¡Ah! Estaba en uno de los pisos de arriba. Estaba en uno de los pisos de arriba, ¿no? Ok, me falta la palanca y la llave del tren, ¿no? ¡Ya lo gano! ¿Por qué se escucha que están corriendo? Decime que no dobla. Ok, God, ¿se va? Acá está. Es que acá duerme el viejo, boludo. Me cago en la mierda. Ok, la llave del tren está ahí. Chat, lo gané. Lo gané. Creo que lo gané. Porque solamente me falta poner esto acá y la llave del tren. Y ya está. No, hace alto ruido eso. Ok, voy a aprovechar a conectar todo esto. God. Listo, me falta solamente la llave, boludo. Solo la llave y está ahí arriba de la escalera. Es fácil. No tengo para hacer ruido. Ahí está. Con eso hago el suficiente ruido como para que venga acá. Y después para que se vaya. Ok. Ok, ¿me sirve? ¿Me sirve? Uh, tengo otra más arriesgada. Me gusta, mirá. Mirá la que tengo. Es arriesgada, pero me gusta, ¿eh? Atentos. Atentos. Hacemos así. ¡Ah! A ver, igual me iba a matar. Porque si salía más tarde, creo que me funaba igual. A mí me va la puta que me parió. No me digas que pierdo. No me digas que está la llave del tren en la cama de vuelta. Por favor, ¿eh? Por respeto, ¿eh? A ver, espero que no me la campeen acá. Porque ahí me tritearía una locura. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Putos! Nos vimos. ¡Nos vimos! ¡Nos re vimos! Me voy. Me voy. Gané. Gané, gané. Gané, gané. Gané, gran y tres a tu casa. En el primer intento. En el primer intento. En el primer intento. ¿Qué demonios jugué? ¡A casa! Che. ¿Qué demonios jugué? Creo que hice casi todo, amigo. El cuervo, la eslendrina. Hice todo. O sea, y tenía cosas para seguir poniendo. Tipo, estaba el cable para conectar en el coso de arriba. Donde puse el fusible. Y... Incluso podría haber hecho la otra forma, boludo. Porque había encontrado también la palanca. Esa cosa que gira. Para la puerta, boludo. No te lo puedo creer. ¡Gol! Amigo, a la primera y retraijaré. Pero bueno. GG Spa. Por experiencia. Por experiencia. ¿Bee? Pero bueno. Gente de YouTube. Contexto. Necesito que me comenten. Otro. Otros finales que haya. Todos los finales. Si es posible. Y ahí sí intento hacer los finales diferentes. Y todo eso. Like. Suscribite. Y nos vemos. ¡Gol! 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 ¡Gol!